buenas tardes bienvenidos a college 360 bienvenidos al número 22 de nuestro ranking ya sabéis el ranking de pro temporada el top 50 que estamos haciendo desde el 1 de septiembre número 22 nacho tenemos a los rebels a la universidad de mississippi all miss entrenados por el gran chrisbert que volvió a los banquillos después de ser sus problemas legales familiares que tuvo en su último año en texas que lo obligaron a irse del equipo y mirar temporada y el año pasado cogió las riendas de este equipo de mississippi the all miss y nacho lo estábamos hablando nacho y yo ahora se le hizo un poquito larga la conferencia acabó la temporada con un 20-12 pero para que la gente lo tenga en cuenta finales de enero iban 18-3 5-3 en la sec y acabaron con un récord de 7-11 en la sec o sea perdieron dos perdón perdieron ocho de sus últimos diez partidos en la conferencia y nada hecho este año bueno espérate te voy a dar sabemos que a la gente le gusta all miss para que la gente lo tenga en cuenta es un equipo que llevan la sec casi 100 años 90 años de los clásicos de la sec pero que la gente también lo tenga en cuenta sólo ha ido nueve veces al mandos en su historia y pues fútbol exacto ha ganado dos veces el torneo de conferencia y realmente su mejor época fue finales de los 90 a principios de los 2000 donde fue al mandes cinco veces en seis años lleva sin pisar al mando desde 2019 el primer año de kervit davis y tuvo una no mala época con andy kennedy un par de madnes al menos hubo unas cuantas temporadas que se podía hablar un poco de ellos pero ahora llega chrisbert yo creo que ha sido el entrenador que llegó el año pasado el entrenador que de más renombre tal vez ha tenido últimamente y este año nacho te voy a dejar a tirar la introducción con las salidas centradas en la plantilla pero como mínimo como mínimo tiene pinta no de que hay 89 jugadores para una rotación larga con buena anotación y sus flores como dicen debilidades que ahora no ahora lo haremos de ellas y la verdad que si no a la sala de que admiten bien lo que recuerdo para mí de su época a mí el tennessee state cuando cuando ganaron los partidos a la usa y pisaron el mandes y la leaban por ahí claro llega que es verde el año pasado evidentemente que es verde es un tipo que quiere resarcirse de todo lo de texas toda la historia que ya parece olvidada y claro para que la gente entienda el porqué de porqué al miss está tan arriba es que en el portal se ha movido muy bien pero sí que es cierto que de sus cinco mejores jugadores del año pasado vuelve 4 y es y eso en la nc actual es complicado verlo es muy complicado verlo y te hacen tener una ventaja competitiva de cara a otros equipos que prácticamente empieza a crecer y es que aquí quitando a ben flanigan el resto más máximo red ya el mar y jaymin bradfield sobre todo estos tres son claves y luego dj calwell que también hubo minutos en el equipo estos cuatro vuelven y van a ser la clave junto a un transfer portal que no lo hemos comentado mucho pero para mí chris bert ha hecho uno de los mejores transfer portal de toda la nca por lo menos top 10 seguro porque la gente se va a quedar la gente se va a quedar en maria y son pedula que justamente son los jugadores los jugadores más conocidos pero que luego realmente son los que menos pegan con chris bert porque no defienden eso es el hándicap que van a tener pero gente como de davis michael brons jones de que creo que este tipo con chris bert la puede romper luego de bombarde san justin state o sea estos tipos son jugadores interesantes y luego así ha conseguido a john ball top 70 cuatro días de high school john ball john ball es el de más simple este es de los bol de los bol de toda la vida pues será de toda la familia de gente africana que y luego el brasileño eduardo class que es un jugador que yo he leído cosas muy interesantes de un jugador que ya estuvo el año pasado allí reclutado o enrolado en la universidad y que es un jugador súper interesado pero ahora es un equipo que yo creo que el principal ventaja que tiene en comparación contra el resto o con el resto mejor dicho perdón es que jaylen murray marrell y breakfield vuelven y a partir de ahí van a completar este roster que además son tipos que ya son serios van a completar todo esto con gente también serios del portal o sea es que probablemente volví sea uno de los equipos más veteranos de toda la liga y esto junto a un tipo como chris bert les hace ser si ya el pasado era un equipo muy peligroso este año es un equipo muchísimo más peligroso por por hablar sobre el año pasado una cosa que me sorprendió cuando ves todas las métricas de macho seguramente tú también lo tienes por ahí para ser un equipo de la defensa fue la defensa fue bastante pésima porque es algo que nosotros lo hablábamos tú te acuerdas no sé si hablamos de gol misla que pasaron en el top 50 a lo mejor si a lo mejor le metimos por en algún no recuerdo no recuerdo pero crees ver es un entrenador que se le conoce por lo que se le conoce por ser un tipo de jugar a 50 60 puntos ritmo lento y demás y año pasado sufrió mucho también por la plantilla que tenía para hacer implantar a lo mejor su estilo de juego o el que nosotros pensamos que chris bert quiere hacer este año en realidad nacho es que lo has dicho tú pedula y malictía tampoco son jugadores que hayas dicho bueno voy a ir a por lo que quiero por mi estilo de juego sí que es cierto que se quedan muchos que dred davis de setton hall aparte de anotar viene de la cultura de safin holloway allí no es un tipo que venga aquí a intentar meter 20 yo creo que dred davis a pesar de que es un tipo que te pueda anotar sabe lo que es la cultura del esfuerzo y demás mi gran duda es jay de murray matthew marrell estos dos tipos se quedan estos dos tipos ya anotaron bastantes puntos el año pasado prácticamente las estrellas del equipo estos dos tipos también hay que tenerlo en cuenta son todos los culpables por la pobre defensa del año pasado para mí me resulta clave no que metan 15 o 18 o 20 puntos sino que consiga dar sobre todo chris bert el clic defensivo con estos jugadores a pesar de que se queden y para terminar una impresión personal no sé por qué son pedula se ha transferido a holmes o sea es de esos transfers que ya sí pero a y quiero pensar que tendría ofertas en otros lugares también para mí es opinión personal y mira que me gusta al jugador para mí creo que se equivoca se equivoca por completo yendo 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 aquí por el estilo de juego creeper y por toda la gente porque es que son pedula llegas siendo el mejor jugador de virginia tec o de los mejores jugadores de virginia tec el año pasado y si vamos a ver aquí los minutos que juega porque murrell jugó a 33 el año pasado jaylen murrell jugó a 32 se queda y se queda se queda y luego te viene gente que viene gente lo madre davis te viene de yvon bars dj caldwell va a seguir jugando muchos muchos minutos también o sea vamos a la maridia y el tema es el nombre viene el acompañante de jamie breakfield que te acuerdas que es este transfer super talentoso que fue de dios que subía este este fue transfer de dios su parte de este tipo eran este y otro que llevan un par de años aquí y que es un tipo que yo creo que por necesidades del equipo siempre ha jugado de cinco siendo realmente un jugador de corte más anotadora no tiene realmente un esto pero el año pasado sé que es cierto que tenía junto a él a musas y sella llamar yo en sharp las dos torres las dos torres y vimos la previa nacho yo creo que hicimos previa dos mil uno por otro uno por otro y tampoco era un equipo para nada intimidado pero 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 bueno claro vamos a ver este año no porque valid ya no es ese jugador y michael brown jones sí que yo sí que le veo un jugador que se pueda bajar más dentro de su jugador que también dentro de cerca del aro es un jugador interesante brown jones incluso tiene tiro exterior pero es un jugador más duro más físico que yo creo que le va a ayudar a breakfield a también evadirse de coger rebotes porque es un tipo que no coge muchos rebotes breakfield no lo vamos a engañar y yo creo que le va a dar otro caje para para que breakfield pueda anotar de otras maneras y hacer otras cosas en en la pista eso sí espero que no tiene tres porque te tiró mucho y tampoco metió mucho así creo que break la clave es que brown jones va a ayudar a breakfield a no ser ese jugador que se tenga que bajar dentro y luego sí que es cierto que hay más dudas con diálogo vamos a ver días un jugador que me recuerda mucho del perfil es muy parecido a breakfield un jugador más talentoso en ataque que en defensa sufría que físicamente no está mal pero le cuesta es un jugador que no sé valentía es un jugador que no se va a tirar su hora por los balones y claro intentando breakfield vamos a ver también por eso te decía que volviendo al principio de la previa carlos diá y pedura son los jugadores que más llaman la atención desde transfer portal y yo tengo dudas tengo dudas con los dos de sobre todo a que vayan a jugar muchísimos minutos porque sí que es cierto que la idea la nba estuvo detrás había scouts cuando jugaban a misuri bali pero claro hay que recordar que malik díaz si no recuerdo mal antes de llegar a belmont él fue reclutado por landerville y ese año martes estuvo uno o dos años no recuerdo no hace prácticamente nada en la sec y ahora vuelve tras un año en la misuri bali a la sec a un nivel muy superior y vamos a ver mal y ya hay que mucha gente recordará que la nba iba detrás de él muchísimo talento pero vamos a ver el encaje que tienen con un tipo como chris verd que también tiene lo suyo no se casa con nadie y vamos a ver pero yo desde luego ese va con el morri y marrell para mí también debe ser diferencial en la sec es la clave para bien y para mal para bien y para mal yo me acuerdo de ver un par de partidos de all miss el año pasado y ya te daba la sensación sobre todo en la sec creo que no le viene en el non-conference bien recuerdo y ya te daba cuenta de que es que el estilo de esos dos jugadores no no pegaban no con sabes tenías en mente la texas tech de chris ver incluso la texas que intentaba hacer la texas era un estilo tampoco muy diferente a lo de texas tech y no sé yo si hubiese tenido que apostar el año pasado hubiese apostado porque al menos uno de esos dos jugadores del barco saldrían del equipo pero no sabemos si por dinero no sabemos si por promesas no sabemos por las razones de las que sea es cierto y eso es mérito de chris verán mantiene el equipo y supongo que él tendrá un plan también quiero pensar chris ver si ha cogido a pedula y amar y díaz porque él tiene un plan como lo va a hacer ese va a ser el atractivo de este año de all miss no saber que tiene en mente chris ver para pensar que dos jugadores que de primeras pensamos yo creo que casi todo el mundo que que tal vez no no es el fin perfecto para para el estilo de juego a lo mejor les va a proteger de alguna manera a lo mejor él está intentando evolucionar no quiero decir evolucionar es que no significa que jugar a la defensiva sea malo y atacar al atacar lo bueno si quiere cambiar a lo mejor de estilo para adaptarse a lo mejor a lo que tiene y a lo mejor piensa que pedula por ejemplo puede venir al backcourt no lo sé es extraño pero a mí me parece un equipo muy atractivo de seguir sobre todo en los dos primeros meses antes de las seis para saber dónde dónde va a caer le estaba buscando antes porque el año pasado te acuerdas el non-conference era muy flojo de hecho acabaron imbatidos en el non-conference y este año estoy viendo que bueno reciben van a recibir en casa colorado state ahora el roberts pero pero amigo ya de ahí ya no de ahí ya no sales y ahí ya tiene finales de noviembre el raid is children invitational tournament no sé si es frente a purview north colina state o byu pero bueno vas a tener dos partidos interesantes louisville en louisville en el sec acc challenge si tienes memphis en memphis a finales de diciembre oye pues tiene cosas al menos tienes cuatro partidos no donde vas a tener que vamos a poder echarle un vistazo a ver qué es lo que lo que tiene en mente de chris bell de primeras también lo tenemos en el 22 yo creo que hay confianza en él igual que a 10 teníamos confianza en pitino si tenemos el 22 porque pensamos que cualquier cosa que tenga en mente si es una buena idea sí porque sobre todo la diferencia con los últimos días que hemos hablado de fire state y señores que el banquillo era gente expresa los ojos a gente súper joven aquí es que sus prácticamente sus siete o ocho jugar primeros poderes de rotación quitando malignia el resto van a ser todos senior o grados jugando su quinto año o sea que es un equipo que va a ser súper veterano que desde luego es un equipo que te da esa garantía porque sí que es cierto que luego a ver cómo te salen los freman si tienen minutos pero claro es que esta gente ya ha jugado muchos minutos en el sea y es la diferencia que yo le veo con respecto a otros equipos que la base del año pasado está y lo que llegas muy bien que no se me olvide tío una cosa viendo la plantilla que también llega eduardo plaz que el brasileño que yo creo que hemos hablado de él al menos no sé si este verano pero el verano anterior seguro seguro en uno de los torneos de formación y llegando a romper una lanza aquí que vea la gente si nos lleváis siguiendo bastante tiempo la cantidad de jugadores nacho que están llegando ahora a la nca de los que hemos hablado en torneos esos mundiales sub 17 en américa sub 16 o 18 sabes hay no hay nombres sean nombres que van llegando evidentemente vamos a ver cuál es el rol que un chico que va a tener en el pack core de todo lo hacemos por algo no hacemos el americano u18 por ver a los americanos que ganan de 50 si este clave que estaba en la academia nba el va a ser talentoso yo juraría que jordi ya hace un par de años nos habló del seguro seguro y yo me acuerdo de ver de jugar en brasil en uno de los torneos seguro también y este tipo ya hemos comentado antes el año pasado ya estuvo enrolado en el mismo y no jugó y este año se va acorda hay mucha gente pero bueno de cara a futuros años es un jugador a seguir el brasileño pues quería mencionarlo para romper la lanza de todos esos nombres que van saliendo que ya han salido en el pasado en el canal el hecho que más podemos decir de all miss algún pensamiento que se nos quede poco más no que al final esto es la nca actual creo yo no o sea all miss es la clara representación de la lc actual para mí esa que vuelvan tus piezas importantes que ya son veteranas y conseguir gente más veterana en el portal ante esto el one and done para mí no tiene nada antes de este equipo es así es tanta experiencia y desde luego que chris verdes garantía de ganar y el año pasado se hizo larga la sec vamos a ver la sec este año que sí que es cierto que al contrario con otras conferencias yo creo que el nivel medio baja un poquito este año y yo le veo un equipo que puede estar ahí peleando el top 5 seguro en la sec y es un equipo que sobre todo va a ser divertido de ver no va a ser la la crisis la texas de la la texas de de chris verdes hace par de años que era juego a 50 puntos yo creo que este equipo con ese balcón va a seguir jugando rápido y claro clave va a ser apuntar a esa defensa que fue un drama de pasado ahí lo dejamos que si nos están escuchando jayden murray y marty marrell el futuro de la universidad está en vuestras manos y en vuestro puerto defensivo bueno pues nada lo dejamos aquí ya sabéis número 22 para la all miss de chris verdes con un equipo bastante completo nosotros volvemos mañana con el número 21 pero evidentemente siempre guardamos tiempo para agradeceros vuestro apoyo vuestro seguimiento día tras día en todas estas previas ya que era prácticamente un mes un poquito más de un mes para que comience la temporada el 4 de noviembre y ya sabéis si no estáis suscritos suscribiros al canal en youtube al podcast formato audio en ibox o spotify y darle me gusta al vídeo y decirle a vuestras palestras y a vuestros amigos que nos sigan también porque porque vale la pena no creéis así que nada nacho nos vemos mañana con el número 21 esta vez no hago ningún spoiler lo dejamos para que todos se conecten mañana a las 5 de la tarde gracias por estar ahí hasta luego